Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar en el que vamos a explicar las cosas que necesitáis conocer para realizar el proceso de actualización de vuestros entornos en AX. El nuevo Dynamics 365 Finance Operations. Muchas gracias por uniros a este webinar y por compartir este momento con nosotros, con Broadware y conmigo en particular. Me presento, soy José Argentes, director de la práctica de Dynamics 365 Finance Operations en Broadware España desde hace aproximadamente 10 años. Previo a este trabajo he estado trabajando en Broadware también como consultor, director de proyecto y director de equipos. Y, como digo, desde hace aproximadamente 10 años gestionó el buen delivery y la entrega de los proyectos en la red de AX, ahora llamado Dynamics 365 Finance Operations. Diez cosas que vamos a revisar a lo largo de la presentación. Primero, qué ventajas me da la nube, qué nuevas capacidades funcionales y técnicas ganáis con la actualización. Si el proceso de actualización debe ser una migración más focalizada en el ámbito técnico o una reimplantación en la que vamos a rediseñar prácticamente lo que tenemos para ajustarlo a la nueva versión. También, qué debo tener en consideración para elegir una cosa u otra, qué ocurrirá con mis personalizaciones, si las voy a mantener, cómo las voy a mantener o no. Los principios de arquitectura sobre los que se rige la nueva versión de Dynamics 365 en la nube, con la nueva forma de desarrollar en extensiones versus la sobrescritura o overlining en la que se basaban las versiones anteriores. Entonces, qué ocurre también con los informes y con toda la parte analítica de BI, qué pasa con el coste de las licencias, los usuarios, cómo pasan de un sitio a otro y qué coste tienen. Cuál es el procedimiento de actualización, cuánto tiempo tardaré más o menos en llevar a cabo este proceso de actualización y qué riesgos nos exponemos si no llevamos a cabo la actualización. Bueno, indicaros antes de comenzar que cualquier duda que tengáis podéis remitírmela en el chat que tenéis. Al final de la sesión, en los últimos minutos, intentaremos responder a la mayor parte de esas cuestiones. En el caso de que no nos quede tiempo, os contactaremos por correo personalmente y os daremos cumplir la respuesta a las dudas. El primer punto, ¿qué ventajas me da la nube? Bueno, las ventajas que nos da la nube son muchas. Aquí hemos señalado siete que consideramos tremendamente importantes y básicas a la hora de entender el paso de un entorno on-premise a un entorno nube. Y en el caso concreto de un ARP on-premise a un ARP en la nube. Primero de todo, el mantenimiento. El mantenimiento es mucho más sencillo porque el trabajo de mantenimiento que ahora mismo en un entorno on-premise tenéis que hacer el equipo de IT en cada una de vuestras organizaciones, pues ahora mismo pasa a formar parte de la contratación que se hace con Microsoft. De manera que Microsoft es el que mantiene el entorno, realiza los backups, hace las actualizaciones de todo el software periférico y esto simplifica mucho la gestión. Segundo elemento muy importante, la integridad. Todos conocemos problemas de compatibilidad entre los diferentes softwares que forman parte de nuestra solución. El sistema operativo, el ARP, el motor de base de datos, en qué versión está uno, en qué versión está el otro, si es compatible esto con lo otro. Bueno, pues todo esto se simplifica muchísimo porque Microsoft también es el que vela por esta integridad y por esta integración entre todos sus softwares. Tercer elemento importante, la flexibilidad. El dar de alta, usuarios. El dar de baja, usuarios. El dar de baja, usuarios.